¡Hola niñas! Espero que todas estén súper bien, gracias por estar acá nuevamente viendo este vídeo. Soy Daniela Hernández para las que no me conocen y este es nuestro canal de YouTube, La Mour Tutorial. El día de hoy vamos a tener un vídeo súper chévere y va a tratar de las compras que hice en Miniso que ustedes en el vídeo anterior ya vieron pues como que estuve en la tienda, nos dejaron grabar, todo súper chévere. Me encantó pues como en sí la tienda y les voy a contar también pues como mi experiencia en Miniso y para qué compré cada una de las cosas y sus usos. Entonces obviamente espero que no se pierdan este vídeo, que lo sigan viendo hasta el final porque está súper chévere, compré unas cosas como muy raras y curiosas y también no se les puede olvidar suscribirse abajo en el botón rojo y también activar la campanita de las notificaciones porque así YouTube te va a notificar cuando yo suba los vídeos, entonces va a estar mucho más chévere si también la activas. No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales y también visitar nuestra página web Triple Abulabulamortutorial que ahí siempre estamos subiendo unos vlogs. Entonces así vamos ahora a comenzar. Bueno niñas, entonces les cuento como de Miniso, cositas que estuve leyendo. Miniso es una marca de emprendedores, de dos emprendedores, uno es de China y otro es de Japón y es una tienda por departamentos, pues quieren que sea como una tienda por departamentos entonces ese es como su objetivo. Acá en Colombia empezaron en Bogotá, ya hay tienda en Medellín. En Medellín he visto la tienda donde compramos fue en Viva, en Vigado y también vi esta semana que fui a Mallorca la tienda en Mallorca y es súper chévere, me gustó muchísimo, las personas son muy amables, no nos pusieron así como problema por grabar porque muchas tiendas no les gusta que uno esté como grabando. Tienen como cosas muy novedosas, muy útiles, entonces me gustó muchísimo. Tienen como sección de viajes, bolsos, tienen sección de baño, sección de maquillaje, entonces es como una tienda muy completa donde tú puedes encontrar varias cosas. Hay 11 secciones, generalmente ellos tienen 22 secciones como en otras tiendas del mundo, pero en Colombia iniciaron con 11 secciones. Y bueno, les voy a mostrar como qué fue lo que compré, tampoco fue que haya comprado como mil cosas porque era mi primera vez y no sé, estaba como un poco, no sé, como cegada porque estábamos grabando y aparte tenía como un poco de pena porque era mi primera vez que grabamos así como por fuera, entonces también eso me detuvo como un poquito. Así que les voy a mostrar pues como cosa por cosa. Lo primero es, esta es una balaca, la voy a ir sacando todo, o sea, esto lo compramos hace qué, como 20 días, me parece, hace como 20 días más o menos que ustedes y todos eligieron una de las cosas que yo compré acá porque hicimos encuestas, bueno, y no saqué absolutamente nada hasta hacer acá el video con ustedes, entonces voy a estar abriendo cosa por cosa de una vez y esta es una balaca. Es súper chévere, miren, como para cuando me vaya a lavar el rostro, es una balaca así como de conejita, habían varias, habían varios estilos, pero no sé, quise comprar esta y me costó 8.900 pesos, entonces no es costosa, había visto unas balacas muy similares y costaban como 40.000 pesos en otras páginas, entonces ahí ven pues como que realmente no es costoso. Estos son unos quesitos, como unas esponjitas para maquillarse, son muy chéveres, son muy útiles, y estas las conocí porque estuve en un perfeccionamiento con una profe y siempre usamos de estos triangulitos y no absorben como mucho el producto, queda muy bien la piel, son muy suaves y vienen 20. Entonces a las niñas que sean maquilladoras o que quieran estar como en este mundo del maquillaje, les recomiendo mucho estos triangulitos, son súper útiles y costaron 8.900 pesos. También compré estos pañitos, son de té verde, son súper, pues la verdad tampoco los he destapado, luego les estaré contando, pero me pareció muy chévere que ellos vienen acá como con un agarre, no simplemente como los pañitos normales que tú los cierras y él se puede destapar, sino que este viene como con un agarre para que no se te vaya a estar destapando y de pronto se te vaya la humectación de los pañitos porque a veces ustedes no han visto que uno saca los pañitos y están como secos, estos se sienten muy húmedos y solamente costaron 8.900 pesos. Bueno, también compré estas pinzitas, son súper chéveres, ya las voy a destapar para mostrarles, como cuando uno se está peinando, son muy útiles para uno ponerse como así, para uno ponerse como así, irse recogiendo el cabello, ellas vienen acá como con esto, que no sé para qué, ¡ah! está viva, que no sé para qué es, yo creo que es como por si uno tiene mucho cabello, pues no sé, ¿esto para qué es? Si ustedes saben esta parte para qué sirve, por favor me dejan en los comentarios que en serio no tengo idea para qué es, simplemente las compré porque me parece chévere para cuando uno se está peinando y que el cabello le quede acá bien liso o ponérselas como así. Ahora les voy a mostrar esto, fue de mis cosas favoritas que compré, es como una coquita para mascarillas y viene en color rosado y también en color como vainilla, no sé, hueso, y viene con las cucharitas medidoras, la voy a destapar, también me costó 8.900, fue súper económico. Miren qué bellezura, esto es como para poder revolver las mascarillas, pero muy difícil de destapar, eso sí les digo. Ay, me encanta, miren, es así como muy endeble, como para uno poder como sacar todo lo de la mascarilla y acá están sus cucharitas para medir todo súper bien. Entonces, en los próximos tutoriales, en la Mour Tutorial, que siempre les subo mascarillas, tips de belleza, estaré usándola y acá también en YouTube, por supuesto, miren qué chévere. Ahora, les voy a mostrar también este rubor, es en el tono pumpkin y también costó 8.900 pesos, ya lo voy a sacar de su cajita, miren cómo es, se ve bonito, y viene con su espejo, brocha y el producto. Elegí este color porque realmente no tengo rubores de este color y quiero ensayarlos con ustedes en otro video aparte. De maquillaje también compré, estas son unas sombras, vienen con el aplicador de las sombras y cuatro tonos, tres nacarados y uno mate, me costó 13.900 pesos, realmente son cositas relativamente económicas, mirenla. Compré también, esto es un lipstick, se llama Velvet Liquid Lipstick, es flawless, como la marca que tiene Miniso, me parece súper lindo, es un red, se llama Poppy 01, rojo, a mí me encantan como los rojos, con las cositas de maquillaje, que compré tres cositas de maquillaje, vamos a estar haciendo un video para mostrarles aparte qué tal, miren, huele muy rico, no huele así como a químico, pensé que de pronto iba a oler a químico, también están estas esponjitas, y vienen así como en forma de corazón, compré esta mascarilla de té, ah bueno, estas esponjitas, ay acá no me dice, así, costaron 13.900, compré esta mascarilla, a mí me encanta ponerme mascarillas refrescantes en el rostro, y más de estas que vienen así como tipo máscara, esta costó 4.900 y es con manzana verde, dice que hidrata la piel y tiene energía de las frutas, entonces bueno, no sé cuál será como en sí su beneficio, pero dice que es muy hidratante, compré también esto, que es un, ah bueno, este es un delineador de ojos, ya les voy a mostrar, ah, miren, es un delineador y es como, es como cobre, como bronce, les muestro, sí, es un delineador, igual ya saben que voy a hacer otro video, usando estas cositas de maquillaje, pero queda súper lindo, compré, compré estas cosas de rulos, las dos son diferentes, la verdad no sé cómo se usan, son como tipo así Doña Florinda, pues los latinoamericanos que me ven saben cómo queda, pero no sé la verdad bien cómo se ponen, pero sí me gustaría ponerme como ya en otra, video para que hagamos unos peinados con esto, me parecieron chéveres, cada uno tiene precios diferentes, este costó 13.900 y este costó 8.900, empezando que el empaque es diferente, este es en bolsa y este es como en una cajita, aparte viene con un cepillo, viene como con un cepillo, raro, no lo he visto, espérenme yo les voy a destapar, vienen seis de estos para el cabello, seis de estas cositas, voy a ensayar ponerme una, no sé de cuánto cabello, pero voy a ensayar con poquito, me imagino, porque creo, creo, y he visto que eso se pone como así, uno se lo enrolla así, y luego le metes esto acá, y así se hace como por todo el cabello, trae esto otro, que no sé para qué sirve, me supongo que es como un peine, ustedes que dicen, si saben por favor el uso de este peine raro, me dicen por favor en los comentarios, porque realmente no sé para qué es, y está este otro, que es diferente, son como más anchos, estos son más delgados, y estos son más anchos, y se pone como de la misma manera, los voy a dejar en todo el resto del video, para ver si realmente me van a encrespar, últimas cositas, que son estos, son unos clines, pues no sé, cómo se dice, son unos parchecitos para la nariz, para limpiar la parte de la nariz, este dice que en su fórmula es con rost, este dice que es como de carbón, cada uno costó 9.900, y este lo compré para José, y este lo compré para mí, para ponérselo y grabarlo en secreto, obvio, porque no va a poder saber, que lo estamos haciendo, voy a abrir este, que es el mío, a ver qué es lo que trae, ay mira, es que viene, yo pensé que era solo una aplicación, y ve, viene varios cositos, uno, dos, tres, ah, dice que vienen 10, oh, vamos a ver si sí realmente sirve, le voy a poner a José, y se los voy a mostrar, pero miren que es muy, una forma muy agradable, y muy bonita como de venta, porque los estuches todos, me parecen como súper lindos, también compré esto, que realmente no sé qué es, costó 8.900 pesos, y dice que es un, una esponja, limpiadora facial, y viene también como con una coquita, para tú guardarla, está chévere que venga con su estuche, y yo bebo la bolsa, y está como mojada, voy a destapar esta, a ver qué es, porque es como algo raro, huele como, me huele como a colbor, como a colbor, dice en las especificaciones, que es una esponja facial, que después de que la mojas, es muy suave, y se usa, se puede usar como en conjunto, con otro producto que ellos venden, pero como yo no sabía, no lo compré, así que cuando vuelva a Miniso, voy a estarlo comprando, para ver qué tal, es el producto, y para probarlo, cierto, viene como los dos repuestos, de la esponja, entonces está súper chévere, y yo no sé, pues la voy a estar usando, como con mi jabón facial normal, y por último, por último, compré esta canequita, de basura, como una papelera, para poner en mi estudio, como para poner los algodones, y todo, y ustedes eligieron, este color, me costó 13 mil 900 pesos, esta fue la que ustedes eligieron, me parece súper bonita, es muy sencilla, y fácil, solo se pone acá, y listo, vamos a ver, estas fueron como todas mis compras, vamos a ver, si en este poco tiempo, de pronto, de pronto, no sé, no le tengo mucha fe, esto pudo haber, hecho algún efecto, no hizo efecto, más lisa, no hizo efecto, pero ya saben que fue, porque estoy cepillada, entonces luego lo usamos, en Instagram, yo pensé que de pronto, una media onda, pero no, bueno niñas, estas fueron como todas las compras, que realicé en Miniso, en los próximos videos, estarán viendo, y también en mis redes sociales, estarán viendo, como para qué sirve cada una, como las vamos a estar utilizando, ya en sí, cada cosita, pues que estuve comprando, y espero que les haya gustado, como este video, no sé si, están conociendo de pronto, productos nuevos, la verdad, yo ninguno, de estos productos, los conocía, entonces me pareció, como bien chévere, mostrarles, me cuentan, si saben los usos, de algunas cosas, que de pronto, yo haya dicho mal, o no sepa el uso, así que, las dejo, muchas gracias, por haber visto este video, hasta el final, espero que no se les olvide, suscribirse abajo, en el botón rojo, si son nuevos o nuevas, y activar la campanita, de las notificaciones, seguir nuestras redes sociales, y, les mando un beso, y las espero, en otro próximo video, chao, chao.